Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, destacó el trabajo que se está haciendo en los territorios indígenas en el país. Precisó que se cuenta con personal capacitado y también personas de diferentes etnias para que las personas de esos territorios reciban la información de prevención hasta en idioma natal. En días pasados ha habido mucho interés en conocer cuáles son las acciones que toma la Caja Costarricense Seguro Social para atender a la población indígena durante esta pandemia. Y es importante tal vez resaltar que hay infraestructura, o sea, hay una huella de la Caja dentro de los territorios indígenas. De hecho, la Caja tiene 11 equipos de atención básica de salud, equipos de VICE, en territorios indígenas. En territorio Cabécar tenemos en Gavilán, Canta, Progreso, Sibujú, San Vicente, San Miguel y Los Ángeles. Y en territorio Bribri tenemos en Bambú, Catsi, Amubre, Sepecue y Suretka. La Caja cuenta con más de 50 funcionarios que son de etnia indígena y que conocen el idioma de los usuarios que están atendiendo. Y ha habido una gran labor de educación a esta población en cuáles son esas medidas de prevención del coronavirus. Y material que se ha generado, tanto escrito como en videos, en su propio idioma. De hecho, hay dos videos que se han creado en Bribri y en Cabécar que detallan cómo se evita el contagio en esta enfermedad. Asimismo, digo que cuando se visitan se aprovecha para realizar campañas de vacunación. Y cuando se hacen las charlas de capacitación en los territorios indígenas, se aprovecha para hacer campañas de vacunación y también para entregar medicamentos que requieran las poblaciones indígenas de nuestro país. Estas son parte de las acciones que se tienen en los territorios indígenas.